Que lo piensan Y como dicen muchachos que Yo no volveré a rogarle amor a una mujer La que me quiera la quiero Y si desea marcharse dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron Siempre me vinieron muy profunda el alma Ya sé que es ley de la vida ganar y perder Pero cuando tú eres sincero Espera todo menos vencer a quien ama Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me vieron Que como otra gana Y sin dejarme siquiera defender Me jugó y me condenó como si nada Y sin dejarme siquiera defender Me jugó y me condenó como si nada ¿Qué tal que yo hubiera sido una persona cruel? Me trató que hubiera sido una persona extraña Por eso juré que nunca en la vida Nadie volvería a reír de mis penas Y toda la que llegue bien recibida Y la que se va por mí que no vuelva Y toda la que llegue bien recibida Y la que se va por mí que no vuelva Y la que se va por mí Piquele, 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 piquele Piquele, piquele, piquele Hágase uno suyo ¡Gracias! 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 Abre andar el buzo, Luchito Hay tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no yo soy un hombre que aprendió a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que cosas del amor Una mujer resentida si usted se descuida de vos Y eso me llevó a tomar la firme decisión Hay de estar siempre prevenido y nunca más rogarle amor a una mujer Aun sabiendo que el hacerlo sea mi salvación De mi vida el peor error fue pedirle su amor Cuando tú mueres Jesús Mira algo Gracias no hay que soy un hombre de valor Que sonre aunque esté sintiendo que se muere Ay gracias no hay que soy un hombre de valor Que sonre aunque esté sintiendo que se muere Levanta la frente y canta alegre una canción Linda como un trago y todo cree que nada tiene Y por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Y toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva Y toda la que se va por mí que no vuelva Hasta la que se va por mí todavía más la que se va por mí 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 La que se va员 ¡Gracias! ¡Una boya y la boya! ¡Fuerte el aplauso! Una de las canciones más bonitas del cacique de la Junta de Homérez.